Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribut y Consulta. Espero que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte información muy importante que está relacionada al bono Yanapay Perú, ya que la ministra del Midis, Dina Boluarte, se ha pronunciado y ha aclarado un poco más este tema, ya que en algunos casos está causando confusión, del por qué sale una determinada fecha al momento de cerrar la consulta y por qué a algunos sí le sale ya para que puedan cobrar. Lo primero, quiero compartirte las propias palabras de la ministra para luego explicarte, ¿bien? A continuación, y pisamos a la señora ministra Dina Elcilia Boluarte para que nos brinde unas palabras respecto a este importante... A continuación, palabras de la ministra Dina Elcilia Boluarte. Aquí estamos dando el inicio a este apoyo del Estado, cuyo presidente es el profesor Pedro Castillo, con el Yanapay Perú. Estamos en la ciudad de Cañete, en presencia del alcalde, segundo día, y hemos tenido la participación de dos usuarios del programa juntos, quienes han podido cobrar tanto el apoyo del programa como también los 350 del Yanapay. Creo que debemos de precisar a la población peruana, que hoy día, 13 de septiembre, se está dando el inicio para tres programas que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuáles son esos programas? Programas, Programas Juntos, Programas Contigo y Programas 65. El Yanapay Perú está programado para que podamos entregar en cuatro fases. En la segunda, tercera y cuarta fase, que es la población en porcentaje mayor, son aquellas personas vulnerables que no cuentan con un ingreso mensual y tampoco están en estos tres programas que acabo de mencionar. Por ello es que, por favor, a la población que todavía no está en estos tres programas, no vayan a los bancos, no solamente al Banco de la Nación, sino también a todas las entidades privadas que ahora en esa amplia unidad del Ejecutivo con el sector financiero privado estamos trabajando, incluidas las cajas rurales, por favor, todavía no asista, porque obviamente no están programados. Solo estamos pagando a los que son usuarios de estos tres programas a nivel nacional. Con esta aclaración, por favor, a la prensa, a quienes agradecemos su presencia hoy día y están cubriendo este Yanapay Perú, precisar que hoy día iniciamos con el pago de este subsidio económico de 350 soles a los programas Juntos, Contigo y Pension 65. Los usuarios en adelante pueden verificar en la plataforma www.yanapay.gov.pe si son usuarios o no. Y las personas que no pudieran tener la facilidad de entrar en esta plataforma, por favor, de llamar a la línea telefónica 101, donde también, con cariño y en un lenguaje amigable, estaremos aclarando sus dudas. Por favor, no vayan a estar cayendo en dar los datos a esas personas y las truculosas que ya están mandando mensajes por teléfono, diciendo, somos el Yanapay Perú, danos tus datos, o están yendo a los domicilios asumiendo de que hay un padrón que nosotros estamos enviando. No estamos enviando mensajes de texto por teléfono, ni estamos enviando a ninguna persona a los domicilios a que los puedan empadronar. Las dos únicas plataformas de información, de comunicación oficiales, son esas plataformas del Yanapay Perú y la línea 101. Por favor, hermanas y hermanos, a nivel nacional, no se dejen sorprender. Ya hay personas que están atrás, ya están saliendo a las casas a empadronar, ya están enviando mensajes por teléfono. No les entreguen sus datos. Repito, las únicas plataformas oficiales es la plataforma www.yanapay.gov.pe y la línea telefónica 101. Haciendo uso de esas dos vías de comunicación, evitaremos ser presas de esas personas y las truculosas. Gracias y buenos días. Bien, queridos amigos, como ustedes mismos lo han escuchado, no vayan al banco a hacer la consulta. Simplemente tengan en cuenta, en todo caso, que solamente se ha empezado a pagar al grupo 1 que conforman los programas Pension 65 contigo y juntos. Y en los próximos días, que en este caso sería a partir del próximo lunes 20 de septiembre, van a poder hacer la consulta los demás beneficiarios, ¿no? Recordemos que el grupo 1 es un pequeño porcentaje de los 13 millones de beneficiarios, ¿bien? Solamente se ha empezado con ese pequeño porcentaje y a partir de la próxima semana ya va a ser el gran porcentaje de beneficiados. Esperando que les haya servido mucho esta información, conmigo se la está la próxima. Cuídense, queridos amigos.